Buenas tardes a otra sesión de en directo con Genuario Rojas para el periódico El Asegurador. Es un gusto saludarnos nuevamente. Hoy hablaremos de transformación, pero fundamentalmente a partir de lo que es la innovación, la transformación digital, con un invitado que seguramente nos va a platicar cosas muy interesantes que ahorita presentamos. Primero quiero saludar a César Rojas por si nos tiene algunos comentarios previos para recibir justamente aquí a nuestro gran invitado de hoy. Ah, pues bien, no. Pues buenas tardes a todos los que nos acompañan por aquí, por Facebook Live, que ya va llegando la gente. Bienvenidos. Con un invitado especial, sí, tuve la oportunidad de conocer a Edson ya hace rato, platicar. Hemos tenido algunas comidas muy entretenidas, por cierto. Y en Chile, algunas en Chile. Algunas en Chile, sí, que ese viaje donde conocí el grupo InMotion con todo lo que hacen en Chile, que es bárbaro. Y nos aventamos una caminata ahí por Santiago. Me dice, ¿tienes ganas de caminar? Pues caminamos y caminamos varias cuadras a conocer. Sí, a la calle Apoquindo, ¿te acuerdas? Ah, correcto, sí. Y comimos delicioso con Tito Gómez. Tito Gómez, sí. Y Diego. Y Diego. Y una empresa muy cálida que nos recibió muy bien allá en Chile y que además aquí está haciendo cosas muy interesantes desde hace tiempo. Y bueno, pues se da una relación además ahí de pronto nos gusta. Nos gustaría comer al lugar de ricos peruanos, sobre todo, ¿verdad? Ah, sí. Es nuestro, el tipo favorito de comida, ¿verdad? Con alguna agüita de pisco sour. Bueno. Y este, pero bien, pues da un gustazo entonces que estés por aquí. Edson, además, siempre propositivo, participando en temas con el asegurador, en tema de innovación y... Muchas gracias. Y de imagen, ¿no? Sobre Inmotion. Y bueno, pues nada más antes de dejarlos, recordarles que mañana es el segundo ciclo de Beyond. Empezamos con un tema de agentes, el agente del futuro, con un estudio muy interesante que elaboró EY y que vamos a comentar con Carlos La Torre, Pablo Ponce y Dieter Cabral. Son tres perfiles muy interesantes que vamos a estar discutiendo el tema de qué tan tecnificados, cómo se puede ver en la gente del futuro. Los invitamos ahí a registrarse también para que puedan acompañarnos mañana. Y el jueves tendremos también en directo y la sesión de los abogados a las siete de la noche. El viernes voy a estar transmitiendo lo que va a ser el podcast, que es conversando con el asegurador, que tendremos a Fer de la Torre de BTG, platicando sobre seguros, sobre distribución y también sobre sus aficiones, golf y coches. Así que bueno, pues una semana interesante que empezó también ayer con el Cedice en vivo. Y les agradezco a todos los que estuvieron aquí presentes, acompañándonos con un cafecito desde las ocho en la mañana, para estar informados. Bien, pues, de mi parte es todo. Yo los dejo ya ahora el escenario al micrófono de ustedes y bienvenido una vez más, Edson. Muchas gracias. Gracias, Paul. Gracias a ti, César, por la invitación. Bueno, pues es un placer recibirte, Edson Díaz Matus, ingeniero civil de la Universidad de Chile, socio fundador de Inmotion. Espero que lo pronuncie bien y si no, me corriges finalmente. Si no, en movimiento, es lo mismo. Pues muchas gracias por aceptar la invitación para estar aquí en una plática que seguramente nos dejará muchísimo conocimiento acerca de las materias que tu empresa, que tú dominan. Pero yo comenzaría por preguntarte, ¿cómo comienza? ¿Cómo comienza la empresa? ¿Cómo nace? Porque ahorita me parece que mencionaron a Tito y tú también eres socio fundador de la compañía. Cuéntanos un poquito, ¿de dónde viene esto? Mira, Inmotion es una empresa de transformación digital y que es parte de un grupo mayor que en Chile manejamos muchos temas relacionados con la identificación biométrica. Estamos haciendo más de 30 millones de transacciones al mes solo en biometría y autorizar transacciones en el sector de la salud, en el sector de bancos, de retail. Y eso quiere decir que la transformación digital en Chile partió ya hace 15 años atrás. Imagínate, tú conectando todos los hospitales, clínicas, con todas las compañías de seguros, con todos los médicos, hace 15 años atrás. Entonces se desarrolló una carretera de la salud muy interesante, donde la identificación era básicamente con la huella, es decir, con biometría. Y eso tuvo tanto éxito que se logró un ecosistema donde ya cuando hay confianza en esa carretera, tú comienzas a tener servicios sobre la identificación. Lo primero, habitualmente este tipo de proyectos nacen para bajar la suplantación, donde en un plan de salud, ¿cierto? Quien tiene el beneficio soy yo, pero a su vez mi hermano o mi primo tratan de ocupar y suplantar mi identidad. Nosotros partimos por ese tema de controlar la suplantación. Lo que no sabíamos es que sobre esa base de huellas, que hoy en día están casi todos los chilenos ahí conectados, íbamos a generar una carretera y sobre esa carretera conectar muchos servicios. A tal punto que hoy en día existe, por ejemplo, la incapacidad laboral. Yo podría perfectamente, si tú eres el médico, tú firmas con tu huella como médico, me autorizas a mí como el enfermo y yo no tengo que hacer nada, me voy a mi casa, paso a la farmacia con mi huella, me despachan la receta médica y automáticamente eso se descuenta de mi nómina. Por lo tanto, la carretera digital que partió por un tema de evitar la suplantación, hoy en día es prácticamente todos los servicios de salud están ya en una carretera digital y eso sin duda permite bajar costos, más eficiencia y mejor atención al cliente. Entonces, nuestro grupo parte desde ese tipo de proyectos que son de alta visibilidad y muy sociales, porque aquí la economía país, por ejemplo, en Chile se estima que nuestro sistema le ahorra casi 500 millones de dólares al año solamente al sistema de salud, producto de la eficiencia que genera. Y bueno, muchos proyectos en el área de compañía de seguros, nos asociamos tiempo atrás con GIT, Global Insurance Technology, que era una empresa venezolana, que se sumó al proyecto nuestro y ellos venían con una experiencia mundial de haber hecho proyectos en Europa, Canadá, Estados Unidos y en más de 100 compañías de seguros y lo sumamos al proyecto de Inmotion y hoy en día tanto el área de salud como el área de compañía de seguros, bancos, retail, están apoyados fuertemente por servicios transaccionales. Y ahora estamos llevando el tema de la huella hacia la identidad digital en tu celular. Si a ti se te pierde tu celular, esto es muy complejo, sobre todo si aquí tienes todas tus transacciones. Estamos llevando mucha tecnología para garantizar que si tu celular se pierde, tú no pierdes, digamos, tu identidad digital. Así que en 30 años hemos hecho principalmente transformación en Chile y en varios países más. Oye, y obvio que cuando hablas de varios países más, hablas de México. ¿Cómo se da la llegada a México? Porque tengo entendido que hace 7 años que tú ya estás radicando aquí. ¿Cómo es que pasa eso? Mira, Banamex es hoy en día la única compañía de seguros del grupo Citibank. Citibank anteriormente era dueño de Travel, pero Travel se vendió y básicamente quedó con una única operación de seguro fuerte de todo el mundo. Citibank en todo el resto de los países es principalmente corredor, pero la única compañía de seguros que permanece propiedad de Citibank es Seguros Banamex. Y Banamex tuvo que hacer un recambio a todo su sistema, una licitación que ganamos. Eso fue en el 2011 a través de altos directores como Isidoro Ponce en su momento, Susana Jiménez. Y esa licitación la ganamos. Y bueno, como te comentaba antes, el consejo me dijo, Edson, tú ganaste la licitación, ahora tienes que hacer el proyecto. Y aquí ya estoy 7 años porque Citibank dijo, si ustedes se instalan en México, el proyecto es de ustedes. Y por supuesto, creo que eso fue una muy buena decisión y muy contento de estar en este gran país. Oye, ¿y cómo encuentras México? Porque al final, como dices tú, hace muchos años que están avanzando y avanzando bien, pues en Chile y quizá en otros países. Pero a México, ¿cómo le encuentras en eso? De actitud, vamos a decirlo, de la industria, sobre todo en seguros en general. Porque supongo yo que han sido 7 años de batalla, como sucede cuando hay muchas ideas, pero poca acción, ¿no? Mira, yo creo que primero, México es un tremendo, tremendo gran país. O sea, ustedes creo que con el tiempo lo valoran, pero venir de un país pequeño, quizá Chile tiene toda la ventaja de ser un país modelo, ordenado, etcétera. Salvo el estallido social de Chile del año pasado, que obviamente es parte también del desarrollo, vivir ese tipo de estallido. Pero el que yo me haya venido a México, primero que nada, la primera palabra que tengo es de agradecimiento. Los mexicanos nos acogieron, pero con un gran corazón. Y segundo, un aprendizaje. Porque es muy distinto un país de 17 millones de habitantes como es Chile, a administrar 30 países. Ustedes no son un país, son 30 países en uno. O 31 países, ¿cierto? Entonces, y con 120 millones de habitantes, 30 millones de mexicanos en Estados Unidos, ya es una cantidad muy, muy importante y son volúmenes muy distintos. Entonces, yo creo que no son comparables. Yo venía de un país pequeño, ordenado, ejemplo, ¿cierto? Y acá, sin duda, que la industria de seguros, si intento compararla con Chile, fíjate que en Chile hay 60 compañías de seguros para 17 millones de habitantes. Acá hay ciento y algo compañías de seguros para 120 millones de habitantes. Entonces, ¿qué es mejor, qué es peor? La verdad es que yo hoy día he ido aprendiendo y no hay algo mejor o peor, es algo distinto. Sin duda, en México existe mucho por hacer en cuanto a cultura, fomentar el concepto de seguro, porque todos los grandes grupos coinciden en que México y Latinoamérica es un gran potencial. Pero el grado de penetración, el porcentaje del PIB que se vende es muy pequeño. Entonces, es una industria por mucho que desarrollar, pero mucho que ir generando conciencia y base desde la pirámide, desde la base de la pirámide. En Europa el seguro es algo natural. En México todavía uno prefiere asegurar el carro, como mucho, pero un seguro de vida es algo muy raro. Entonces, se requiere todavía mucha cultura y una visión de Estado que vaya generando esa cultura. La visión de Estado y la generación de cultura son desafíos que se han mencionado desde hace mucho tiempo y seguramente como es cultural lleva tiempo. Y la visión de Estado, pues también habría que pensar en ello. Oye, y dentro de todo esto, la posibilidad de realmente entrarle al tema de la innovación y la transformación digital. ¿Qué tan diferente es para una compañía chica, mediana o pequeña? Cuando vemos la participación de mercado de las compañías o a veces son especializadas o son generalistas. ¿En dónde está la dificultad o quiénes tienen mayor dificultad para entrarle a esos temas y realmente ponerse a la altura? Mira, sin duda que los grandes grupos mundiales de seguro van a tener muchas ventajas porque tienen economías de escala. Están invirtiendo en forma concentrada algo para distribuirlo en todas sus filiales. Un METLA y un MAFRE. Por ejemplo, yo hace poco hablaba con un alto director de MAFRE. Y ellos en España han creado en paralelo una empresa digital de MAFRE que compite a la empresa tradicional de MAFRE. Entonces, ya existe el concepto de decir, mi propio competidor es interno. Y ahora ya estoy generando el cómo desintermediar al MAFRE tradicional. ¿Pero qué lo está haciendo? El mismo MAFRE digital. Entonces, hay una cultura de ir ya avanzando y compitiendo internamente. Entonces, los grandes grupos aseguradores de alguna forma tienen esa ventaja injusta. Me gusta esa frase. Porque esa ventaja injusta es lo que les va a permitir perdurar sobre el resto. En cambio, los grupos medianos a pequeños, que son quizás mucho más locales, a veces tienen la situación de ser una empresa familiar. Y al ser una empresa familiar, por supuesto, el éxito de hoy día te está comiendo el futuro y te puede generar el fracaso futuro. Y por lo tanto, el no reinventarse para la empresa pequeña, pequeña, mediana, va a ser sin duda un lastre importante porque los grandes grupos aseguradores ahora ya están preparados para competir en la era digital. Los grupos más pequeños están tratando recién de hacer proyectos que debieron haber hecho hace 5 o 10 años atrás. Volveremos a este tema sin duda más adelante. Pero yo preguntaría sobre la fuente de innovación. Cuando hablamos aquí, hablamos de la nube, hablamos de las grandes empresas como Microsoft, Amazon, Google, Oracle, etc. ¿Pero dónde es la fuente? Ante ustedes, por ejemplo, como gente que viene a ayudar, que viene a ayudar a las empresas a pasar todo ese camino, cruzar todo ese río caudaloso para algunos. ¿Cómo trabajan la innovación? ¿De dónde, de qué, digamos, de qué se habla de innovación? ¿Desde dónde viene? ¿Ustedes cómo la operan? ¿Qué hacen? Mira, en tecnología hoy día la madre y la fuente de innovación es sin duda la nube empresarial. Y yo te diría que hace 7 años en México muy pocos le creían a la nube, muy pocos pensaban que podían llegar a la nube, y 7 años después, hoy día ese tema ya está dentro del ABN de muchos CIO y de muchos CIO que están tomando la innovación, digamos, como lo esencial para sobrevivir. Y fíjate que acá en México sí ha ocurrido de que hay compañía, hace poco había por ahí un saludo de Isaac Setune, que he dicho además que fue el primer entrevistado tuyo en este grupo. Así es, sí. Saludos, saludos, Isaac. Isaac Setune, Paco Lozano y Jorge Macías, nosotros diseñamos un proyecto muy interesante que fue tomar toda la compañía tradicional de Isaac Setune y llevarla completamente a la nube de Amazon. Cuando te digo completamente, es todo. Y eso quiere decir que la alta dirección de Insignia Live tuvo una visión estratégica en la cual sí le creyó a invertir en tecnología, sí le creyó en la digitalización de los negocios. Y fíjate que en un proyecto de dos años logramos transformar una compañía tradicional a completamente la nube. Y eso es la primera compañía en la nube, es mexicana, Insignia Live, y no solamente de México, sino que de América Latina completa. Entonces, de alguna forma, la nube pasa a ser principal eje de innovación. ¿Por qué? Porque es barata, porque es flexible. Si tú quieres consumir menos, no tienes que botar las máquinas o comprar grandes máquinas si es que necesitas más, sino que vas autoescalando. La nube se autorregula. Cuando tú tienes mucha demanda, creces. Y esa demanda de mayor capacidad de cómputo la puedes bajar al día siguiente. Por otro lado, Google, Amazon, Azure, Microsoft y todas las nubes importantes ya están disponibilizando todas las grandes tecnologías, reconocimiento facial, inteligencia artificial, machine learning, sistemas de atención a clientes digital, y todo eso queda disponible. Y, por lo tanto, una compañía mediana pequeña, si sabe usar esas componentes, está usando a un precio muy razonable la misma tecnología que los grandes grupos aseguradores. Entonces, yo diría que la nube, junto con ser la principal fuente de innovación, es también la principal fuente de democratización de la tecnología. En esa posibilidad de competir con grandes aseguradores, ¿también se incluye, por ejemplo, la presencia inminente de las InsurTech? Por supuesto. Y las InsurTech, hay muchos que piensan que son competencia y hay otros que prefieren estar cerca del enemigo y dicen que no son competencia. Un saludo a mis amigos de WeCompany, por ejemplo. Entonces, yo siento que efectivamente las InsurTech, así como FinTech, puede ser competencia para los bancos, InsurTech, por supuesto, y en toda la industria va a haber ciertos modelos que comienzan a cambiar la forma de hacer las cosas. Ahora, siempre va a haber competencia, por lo tanto, uno no tiene que tenerle miedo a la competencia. Lo que tiene que tener es siempre un pensamiento estratégico para saber dónde está la competencia nueva. Se habla mucho de que los corredores de seguros van a ser desintermediados, como las agencias de viaje. Pero conversando delante con Juan Massini de Selen, llegamos a la conclusión de que en realidad en seguros no va a haber una desintermediación. Lo que va a cambiar es la forma de intermediar, pero se va a requerir igual un intermediario. Y si el corredor de seguros no se actualiza, no se entera de cómo están los nuevos canales digitales, cómo están las nuevas formas de hacer remate electrónico en seguro, claro, va a quedar afuera. Pero no porque el rol del corredor de seguros no exista, sino que va cambiando y mutando. Y por eso, antes de comprar tecnología, uno tiene que estudiar, analizar, y después comprar tecnología. Pero primero está la decisión de sí querer entrarle al tema. No, claro. O sea, si simplemente no está el cambio, te quedaste ahí. Sí, porque ese es el problema. Oye, y digamos, tenemos que hablar cuando hablamos de este tema también, la inseguridad. Sobre todo, por ejemplo, cuando se habla de inclusión financiera, ese tipo de cosas. Se piensa en celulares, empieza, en fin, por varios mecanismos. Ahí, ¿cómo están ustedes trabajando? ¿Están trabajando algo al respecto? Sí, a ver, el tema del celular, como yo te decía, el gran asunto es que yo pueda transaccionar mucho a través de este celular. Así es. Pero si tú vas, aquí me acordé un poco una parafraseando al presidente del Consejo Nuestro, a Héctor Gómez. Si tú vas a la célula del corazón, en esencia es una célula que hace esto. Y producto de eso se forma el corazón y bombea. Si tú vas al cerebro, en esencia una neurona es una antena. Y resulta que esto pasó a ser la extensión de tus antenas. Esto es, finalmente, eres tú conectado. Y esto es una antena. Pero si tú quieres realmente hacer parte de ti el celular como tu identificación, tienes que estar seguro que si tu celular se te pierde o es mal usado, nadie más va a poder suplantarte a ti. Entonces, nosotros hemos trabajado mucho en tecnología para poder validar que la identidad digital, fíjate, la identidad digital ya no es solamente colocar la huella para poder identificarte biométricamente o el rostro, sino que ahora esto te puede generar identidad digital. Y creamos Inmotion, está dentro de un grupo mayor. Y hay una empresa que se llama Trash, que la lidera Diego Gómez. Y esa empresa solo está pensando en crear software de ciberseguridad para altas transacciones en celulares. ¿Y eso por qué? En Chile nosotros tenemos la base de la salud, la base biométrica de la salud. Imagínate si llevamos servicios transaccionales a celulares, no podemos poner en riesgo la identidad, las enfermedades de los chilenos. O sea, tenemos que trabajar mucho en ciberseguridad. Y a partir de ahí, una vez que tú ya tienes resuelto el tema de la seguridad, recién puedes crear servicios. Hay gente que cree que teniendo una app bonita en celular, yo ya tengo todo resuelto. No, es al revés. Primero es la ciberseguridad y después el servicio sobre eso. Claro, sí, porque justamente me llamó la atención al principio que hablabas de esa identidad digital, porque al final yo creo que aparte de todo de la suplantación, hay muchísimas otras prácticas que pueden venir si no se toman las precauciones o las prevenciones que tú comentabas. ¿Cómo sientes tú que en México, ya tienes siete años, ¿cómo sientes tú que en México los agentes, los corredores, toman esta clase de transformaciones? Porque pareciera que son amenazas normalmente. Ha habido una renuencia aparente a, digamos, a aceptar todos estos cambios en lugar de hacerlos, pues unas herramientas para su propio beneficio. Seguramente que hay de todo, pero ¿cuál es tu perspectiva del tema? Mira, como todas las cosas, en seguro es una industria muy compleja. Los grandes corredores es distinto que el corredor de maletín. Los corredores especializados en riesgos industriales, el corredor que te asegura un avión, un casco marítimo. Esos corredores, en esencia, yo creo que tienen una amenaza baja, porque en esencia es una labor muy especialista. Sin embargo, si nos vamos al corredor de seguros de maletín, a la gente que son dos, tres, cuatro personas, son la familia, y ellos tienen que competir. Sin duda que si no tienen este pensamiento estratégico, y nuevamente digo, esto no es que vaya a desintermediarse, sino que va a cambiar la forma de intermediar. Entonces, si el corredor de seguros no es capaz de estudiar, de analizar cómo cambia su negocio, y aquí viene mucho el entender al nuevo cliente. El nuevo cliente es una persona mucho más informada, tiene toda la disponibilidad para tomar decisiones, y por lo tanto va a buscar un mejor servicio, un mejor precio, y si el corredor de seguros no logra redefinir su negocio, sin duda que va a estar desintermediado rápidamente por un portal. O sea, si yo quiero cotizar un auto, y lo hago en un auto con para, y eso me genera una mejor póliza y más barata, lo voy a preferir a un corredor. Entonces, el gran tema ahora es cómo se redefine el negocio de ese corredor, cómo entiendo cuáles son los nuevos productos, y acá una de las claves, Genuario, es el tema de la personalización de los productos. Es decir, la póliza genérica que yo trato de vender para todos igual, eso ya no aplica. Yo tengo que entender uno a uno mis clientes, y tratar de personalizar esa póliza. Yo creo que en la medida que tenga esa personalización en la venta, y en la medida que la post-venta atienda bien a ese cliente, es donde yo tengo que buscar un lugar para diferenciarme del resto. Hablaste hace rato de cultura de la población, con respecto del seguro y también de una visión de Estado. ¿Qué tan fuertes son como obstáculo, y qué harías si tú pudieras hacer algo al respecto? Buena pregunta. Desde el colegio, tratar de tener una educación cívica orientada un poco a que quizás un seguro no es un gasto, sino es una inversión. Es una protección frente a un riesgo. Y yo me haría la pregunta, ¿por qué en Europa, en Estados Unidos, nadie se cuestiona contratar un seguro? ¿Qué han hecho? Y la respuesta es que lo que han hecho ha tomado décadas, siglos. Entonces, en la medida que la política de Estado sea algo permanente, y que no cambie por cada sexenio, eso es lo primero. Entonces, cuando hablamos de política de Estado, es largo plazo. Segundo, inculcar la necesidad, por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, yo hoy día creo que toda la gente que tiene el beneficio de una póliza de gastos médicos, cuando tiene que renovar, recién ahora está prefiriendo renovar la póliza de gastos médicos en lugar de la póliza de auto. Pero recién ahora tuvo que pasar una pandemia para darse cuenta de eso. Entonces, yo creo que la gente hoy día, lamentablemente, está actuando como se actúa frente a las crisis. Pero para tomar decisiones de largo plazo, más bien como padres que tienen que cuidar la familia, ahí sin duda pasa por inculcar, desde pequeño, en la escuela, educación cívica, lograr tener una mayor cultura. Es lo mismo que las Afores. ¿Por qué una Afore me sirve? ¿Por qué voy a tener que ahora ahorrar en mi vida activa para tener una mejor pensión en mi vida pasiva? Si no lo hago, simplemente, cuando esté viejo, no voy a tener por dónde tener un nivel cercano al que tuve cuando trabajaba. Bueno, si tengo un riesgo y tengo un siniestro grave, si no tenía una póliza, bueno, entonces no me quejo y me tengo que ir a atender al IMSS, no me queda otra. Entonces, la cultura cívica creo que es clave y eso es una visión de Estado. Lo difícil es que en política tener visiones que duren más del sexenio es lo difícil. Sí, claro, es que la visión de Estado involucra otra cosa y no solamente ese pasaje sexenal en el caso de México. Así es. Y pasa en todas partes, no es solamente México. ¿Y qué has visto, dado que operan en diferentes, digamos, países, ¿qué has visto como acciones de las asociaciones de empresas de seguros? ¿Qué tanto se involucran como asociaciones? Yo sé que tus clientes son más compañías de diferentes tamaños y especialidades, pero ahí hay algo que hacer, hay algo que hayan estado haciendo que tú digas ayuda o que podría ayudar a que la industria pudiera realmente ir hacia adelante. Sé que aquí hay, por ejemplo, en la AMIS, pues hay un área de TI y demás cosas con muchas ideas. Pero tú, ¿tú qué has visto al respecto en otros países? Mira, yo creo que la palabra clave acá es sinergia y colaborar. Hablaba con esto hace poco tiempo con Tito Gómez, que es el presidente de todo el grupo nuestro, y que es distinto la sinergia con letra pequeña a la sinergia con letra grande. Uno cuando ocupa al de al lado y lo usa para los fines de uno, bien. Pero eso es ocupar y usar. No es que yo gano y que él gana, sino que lo uso al de al lado cuando me conviene. Y eso pasa mucho en toda la industria, no solamente en seguro. Entonces, el gran tema de las agrupaciones gremiales, la AMIS en México, la HACH en Chile, ¿cierto? Que son los que conozco bien. En la medida que se logre también esa misma visión de Estado que le pedimos a los políticos, existe también una visión de Estado dentro de los grupos gremiales. Y si realmente vamos a colaborar, entonces cada vez más tenemos que lograr tener bases de datos comunes que no violen la protección de datos de cada individuo, porque nadie quiere saber que la enfermedad de una persona se publica en internet. Pero sí quiero saber cuántos, cuántos de púlizas gastos médicos, el tipo de sinestralidad en autos, el tipo de choque frontal, bajo ciertas condiciones climatológicas, etcétera, etcétera. El seguro agrario, bajo qué condiciones tuve que pagar o indemnizar distinto. Pero en la medida que yo pueda colaborar y hacer bases de datos digamos que sean consumibles por todos los beneficiarios, todos van a poder tener un mejor primaje, ofrecer mejores productos y controlar la sinestralidad. Si lográramos colaborar a nivel de todas las instituciones para que bajara la sinestralidad o para que tuviéramos productos mejor personalizados, sin duda que gana la industria. Pero eso quiere decir que todos colaboramos y yo siento que hoy día todavía está un poquito el egoísmo donde si todos colaboran, el que tiene más clientes se siente en desventaja y el que tiene menos clientes quiere usar la base del otro. Entonces nos falta un poco romper esas barrigas un poquito egoístas, pero eso no es un tema de México, es un tema global en América Latina que todavía falta por desarrollar. ¿Cómo impacta todo esto en lo que siempre se dice que se busca que es la experiencia del cliente? Uf, es que la experiencia del cliente finalmente es lo que te va a permitir sobrevivir. Hoy en día, como decíamos delante, el cliente ya es un cliente hiper informado que puede tomar decisiones. Imagínate un cliente de hace 20 años atrás comprando un seguro versus un cliente de hoy día comprando un seguro. Con todos los portales de auto-compara, con toda la oferta, ¿cierto? Entonces, es un cliente que tiene mejor forma de tomar una decisión y de decir no quiero tu producto, voy a tomar el de otro. La clave está acá en entender que la experiencia del cliente tiene que ver con emociones y ahí estamos hablando ya de neuromarketing y el neuromarketing es una ciencia tan nueva que si yo no logro entender va a ser difícil crear tecnología que se asocia a eso. Hoy día yo puedo adoptar mucha tecnología y puedo crear muchas apps, pero si no tengo las bases conceptuales de lo que realmente es customer experience con neuromarketing y con las emociones, la retención. Fíjate que en el neuromarketing se dice que tú tienes que hacer que un extraño pase a ser un amigo. Un amigo, un cliente y un cliente, un vendedor. Pero para lograr todo eso no basta con tener muchas apps en el celular. Es mucho más profundo. Es un tema conceptual. Yo veo lamentablemente mucha tecnología y hay muchos que están comprando tecnología, pero no van a la base, no van al entendimiento de los nuevos conceptos y yo creo que ahí está el error porque tecnología por tecnología no nos sirve. Yo siempre estoy en contra de esos grandes proyectos donde compro grandes marcas y la pregunta es ¿para qué? No basta solamente con comprar tecnología. entonces el Customer Experience tiene que ver con el concepto de neuromarketing y emociones y hacer que ese cliente evitar que sea un detractor y transformarlo en un fans de la marca. Entonces ¿cómo logro eso? Fíjate que es un camino no fácil. Seguramente que no fácil, pero estarán en desventaja de alguna manera aquellas empresas que no renuevan todavía sus plataformas. ¿Qué va a pasar con ellas? ¿Qué va a pasar con ellas? Bueno, es que acá viene el gran tema renovar plataformas. ¿Por dónde comienzo? Agustín Polanco que era el director de seguros Banamex cuando yo ingresé y nos ganamos el proyecto me decía nosotros tenemos dos formas de vender la casa reparando las cañerías o mejorando el jardín. ¿Qué hago? Me preguntaba a mí Agustín Polanco entonces si no reparo las cañerías estoy haciendo una venta que en algún momento el cliente se va a dar cuenta pero quizás no se da cuenta tan rápido en cambio si no reparo el jardín y no lo pongo bonito nadie me va a comprar la casa entonces me decía ¿por dónde parto? y yo creo que reparar las cañerías son proyectos necesarios que son en informática esos son los cambios profundos de los sistemas core de esos sistemas antiguos que son proyectos pesados largos y muy muy costosos de hacer esos hay que si tú no hiciste ese proyecto cuando se debió hacer por supuesto tienes que hacerlo ahora pero el tema es cuánto tiempo puedes vivir con eso sin tener un jardín bonito porque una casa sin un jardín bonito quizás no la van a vender nunca entonces el gran tema está en ¿qué hago primero? también es una decisión difícil mi consejo es hay que hacer ambos proyectos pero ¿con cuál primero? yo creo que la transformación digital viene de la mano con lograr tener canales digitales tener una mejor distribución un mejor customer experience y yo podría tener estos grandes proyectos comenzarlo pero no esperar que ese proyecto termine para hacer proyectos de customer experience que podría hacerlo ahora ya con la pandemia si tú hoy día no tienes atención digital venta digital estás muerto si de hecho la siguiente pregunta tendría que ver con eso de algún de algún modo ya has tocado los efectos de esta pandemia sin embargo ¿qué oportunidades o qué amenazas se ven al respecto? digamos ¿cómo pudiera ver la industria realmente esto como para aprovechar el lado positivo o el lado negativo? ¿en qué situación deja un evento como estos al sector? bueno sin duda que la la pandemia genera primero oportunidades desde el punto de vista de seguros que quizás antes yo no valoraba como cliente final hablábamos recién que que seguro valoro yo hoy día un seguro de auto sabiendo que yo el auto no lo ocupo yo por ejemplo en mi casa primera vez que un un llenado de tanque de gasolina me duró un mes antes me duraba una semana claro porque ya no ocupo el auto entonces si hoy día tengo que privilegiar entre renovar la póliza de auto o tomar una póliza de gastos médicos que antes nunca la tomé empiezo a cambiar también mi mi ecuación de riesgo y desde ese punto de vista el cliente ya está pensando distinto sin embargo el cliente ya no está en la calle el cliente ya no está en su oficina ni el vendedor de seguro está donde estaba antes están todos 100% home office entonces las inversiones de toda la industria de seguro tienen que ir muy fuerte a la venta digital a la atención al cliente digital al customer experience 100% digital y fíjate que desde marzo cuando ya ocurrió el home office empezaron los famosos planes de continuidad operacional que a veces la gente se equivoca y piensa que eso es un plan netamente de informática también leyendo algunos informes de Celen y conversándolo con Juan Massini resulta que la continuidad operacional no es solamente que las máquinas la internet esté disponible ¿qué pasa si al jefe de suscripción le dio el virus y ni Dios lo que era se murió? te quedaste sin firma sin tomar sin el que conoce el riesgo ¿qué pasa si en una pandemia te quedaste sin los críticos para la venta sin la gente crítica para la operación sin la gente crítica para el reaseguro si los planes de continuidad no tienen que ver solamente con las máquinas y con el software tienen que ver también con los recursos humanos seguro de hombre clave para formacionar uno entonces creo que aquí muchos se confunden con que no es que mi plan de continuidad yo al día siguiente tenía todo funcionando en la nube oye ¿qué pasó con la gente clave? ¿estabas realmente disponible al día siguiente? ¿o dos semanas después tenías la misma respuesta de tu gente? entonces yo creo que cada vez más hay que ir a la automatización pero la automatización requiere de herramientas que permitan la trazabilidad no es solamente cotizar por whatsapp ¿qué pasa con esa cotización y ese contacto? tú tienes Genuario tú tienes que tener experiencia en los call centers si yo llamo por teléfono y me atienden muy mal en un call center ¿te dan ganas de contratar una póliza por teléfono? nunca entonces ¿cómo la industria tiene que mejorar esos hechos y lograr una mejor atención digital? yo creo que son parte de los aprendizajes no basta con que la compañía pueda trabajar home office tengo que tener herramientas que me permita hacer que todo el proceso sea digital y ahí siento que la industria todavía tiene muchas oportunidades y tiene que invertir en eso todo lo que es la administración integral de riesgos a todo a todo así que a todo meterco podría decirlo debe estar presente en esto finalmente ustedes tienen pues todo este mercado como potencial vamos a decirlo así ¿qué están haciendo? ¿cómo lo ven? ¿qué van a hacer? ¿cómo se han preparado? ¿cuál es su oferta en estos momentos? ¿o cómo ha cambiado su oferta con todo esto que ha sucedido? ¿qué viene pues para ustedes? para nosotros es clave procurar tener un abanico en el cual hay muchas compañías dependiendo del segmento las grandes aseguradoras resuelven distinto a las aseguradoras medianas y a las que son más por decir algo pymes nosotros queremos usar la nube para democratizar la tecnología y las nuevas tendencias y pensamos que las compañías que están más bien en el segmento bajo que tienen bajos presupuestos de inversión si pueden tener tecnología de inteligencia artificial de predictibilidad de cómo cotizar mejor de cómo vender mejor y por lo tanto las herramientas tecnológicas nuestras las estamos preparando para poder atender a los grandes aseguradores pero también a los medianos y a los pequeños y en forma multirramo porque entendemos que la problemática para un asegurador de salud es distinto al de daños y es distinto al de autos y es distinto al de vida y en vida por ejemplo vida con inversiones es muy distinto a vida tradicional entonces es un sector que a nivel de productos muy complejo pero que sus necesidades también en la pirámide son distintas y nosotros estamos empaquetando la oferta para que esa democratización logre lograr ser tomada y adquirida y consumida por empresas de todo sector y por lo tanto una compañía pequeña ya no tiene que hacer grandes compras sino que pagar una cuota mensual y eso es lo que estamos reinventando como la compañía se va completamente al concepto de ARR es decir yo ya no vendo grandes proyectos sino que cobro cuotas mensuales para que eso permita ser consumido por compañías de distinto segmento ya no es privativo el uso de tecnología de alto nivel solamente de los grandes grupos y por supuesto hay más conciencia ahora o debe haber más conciencia acerca de la necesidad de subirse a todo a todo eso que manejan ustedes algo en especial que quisieras comentar Edson para finalizar yo creo que viendo la industria de México veo tendencias muy relevantes las AFORES por normativa ya fueron obligadas en México a todas a generar identidad biométrica digital de todos sus clientes hace poco la comisión de bancos también obligó a los bancos a generar transacciones e identidad biométrica a enrolar fíjate que la comisión de bancos dijo todos los clientes y todos los empleados bancarios tienen que estar enrolados con biometría entonces cada vez más la identificación digital pasa a ser el eje ya las AFORES en México ya los bancos en México lo están haciendo yo siento e invito a la industria aseguradora a que dé ese paso y ojalá no se espere que la comisión de seguro y fianza sea la que obligue sino que vamos realmente a un trabajo de base de datos biométricas para identificación digital y para servicios digitales en todo el espectro posible y eso va totalmente en beneficio de la industria yo diría que hacia allá tenemos que ir oye pues muchas gracias Edson Díaz Matus por esta conversación es un gusto un gusto platicar contigo César anda por ahí seguramente querrá decir algo César por aquí ando por aquí ando pues interesantísimo como siempre Edson platicar contigo nos podríamos haber seguido otro rato con este tema tan interesante seguro pero bueno se cumplió el tiempo ya verá nuestro momento y seguimos después con un buen pico de César eso muy bien muchas gracias Edson gracias muchas gracias a todos pues muchas gracias es un placer haber estado con ustedes gracias nos vemos pronto